Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Lisbeth, les doy la bienvenida a este su canal y bueno, ya damos inicio con esta temporada que tanto amo, que ustedes saben que es una temporada de mis favoritas que es otoño, así que yo había ido a Hobby Lobby a buscar unas cosas y cuando vi que ya estaba todo lo de otoño pues bueno, dije vamos a grabarles un poco para que se distraigan y vean todas las cositas hermosas que venden por acá déjenme saber en los comentarios quiénes de ustedes les gusta decorar para otoño, a mí me encanta el año pasado decoré, este año también, pero no sé qué color voy a meter este año si voy a meter los colores tradicionales, que a mí pues me encanta ser como muy tradicional casi siempre meto lo mismo, lo tradicional, pero bueno, espero que les guste mucho este video suscríbanse, regálenme su like, compartan el video y bueno, vamos a comenzar como pueden ver ya tenían bastantes cosas, fui dos veces, la primera vez que fui no tenían tanto todavía este, ya la segunda vez que fue a la semana siguiente ya tenían todo, absolutamente todo afuera entonces sí, este, solamente que andaba buscando unas calabacitas rositas porque quería el color rosita en mi cuarto, pero ya no las tenían y la primera vez que fui sí las tenían y la segunda pues ya no, y sí me arrepentí de no haberme las llevado, pero no me las llevé porque cuando yo fui la primera vez no tenían su descuento, no tenían ni un descuento, estaba a precio regular y ya para la segunda semana ya tenían el 40% de descuento, que fue este lunes que yo regresé a esa tienda y ya tenían el 40% de descuento, pero ya no tenían esas calabacitas en color rosa quizás más adelante también las llevé a Home Goods o a Marshall quizás no sé porque pues mi Home Goods y mi Marshall están vacías, no tienen absolutamente nada ni una velita de otoño, nada, pero bueno, aquí en Hobby Lobby que me queda más retirado este, sí, pero lo que estoy viendo que Hobby Lobby no, en mi Hobby Lobby pues no sé no sé en las otras, pero aquí no hay nada nuevo, así como que, siendo que es lo mismo de los años anteriores no vi absolutamente nada nuevo en este año, no sé, déjenme saber si en su Hobby Lobby este, hay algo nuevo de este, de esta temporada de otoño en este Hobby Lobby, pues no todo es muy parecido, o más bien todo es exactamente igual que el año pasado lo que sí es que tienen unos precios muy buenos, por ejemplo, estas calabacitas que ustedes ven acá que me encantó, este color me gustó bastante, las tenían en 2 dólares y más aparte pues el 40% no sé, me encantaron estas calabazas, ese color se me hizo muy hermoso tienen también calabazas rústicas, viene mucho el rústico, el estilo Fun House como pudieron ver, les enseñé unas, este, jarras muy bonitas que son como de aluminio también estaban muy bonitas, les digo, venden como para hacer esos arreglos tan bonitos que luego se ven en la mesa, venden muchísimas cosas como para que uno eche pues a volar su imaginación también tenían bastantes, bastantes, este, flores, bastantes ramitas se ve muy bonito, de verdad que, este, no sé por qué color me vaya como les digo, aquí se ve los colores muy otoñales y eso es lo que a mí me encanta que esos colores se vean preciosos ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí está esa ardillita preciosa por 10 dólares no sé si recuerdan, yo la tengo del año pasado, la utilicé en otoño y en navidad también también me llamó muchísimo la atención estas calabacitas, lo más que están pequeñitas yo quiero una más grande, a ver si la encuentro, este, esto es lo más glamoroso que tiene Hobby Lobby estaba bonito, no está tan exagerado, me gustó bastante, así que voy a esperar a ver si sacan una calabaza como las que les mostré que tiene dorado en un poquito más grande, estos letreritos también y también como les mostré unas almohadas de las muñequitas esas que también me encantan dejando un poquito más grande, así que ya tenemos la integración del세o, las 7, 40, 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 41, 42, 41, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 42, 42, 43. ¡Gracias! 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 No olviden suscribirse, regalarme su like, compartir el video y nos vemos en la próxima. No olviden que las quiero mucho y adiós.